Creo que a todos nos gustaría y hemos soñado alguna vez localizar algún tesoro, reliquias de los abuelos o algunas monedas de plata y oro. Existen muchas historias de personas que descubrieron algún tesoro enterrado en su jardín o en el patio de su casa. La energía y adrenalina que se desprende con tan solo pensar que en tu propia casa, terreno o casa de campo pudiera existir algún tipo de tesoro. Que todo tu cuerpo se envuelve de felicidad como cuando se es niño. Los sentidos y la curiosidad por lo desconocido y el deseo implacable innato del ser humano de descubrir se activan al mil por ciento. Te recuerdo que en todo el mundo existen los tesoros enterrados y más en nuestro país, México. En cada época evolutiva de la humanidad existen preciados tesoros, tanto en reliquias y metales de cobre, plata y oro. Y en cada país, ciudad o poblado, donde hubo algún acontecimiento bélico, hay un 100% de que existan muchos tesoros enterrados. Y donde menos lo imagines y una probabilidad muy alta es que también existan en la misma casa en la cual estás ahora habitando. A continuación, te digo cómo saber si hay algún tesoro en tu casa o terreno y cómo desenterrarlo. ¡Suscríbete al canal! Existen varios maneras y métodos para saber con exactitud si hay algún tesoro enterrado debajo de tu casa o terreno. El número 1 La manifestación de algún fantasma, espectro o sombra que se aparece y desaparece en algún sitio de la casa o terreno. Algunas veces se le puede observar en algunos segundos nada más e indica con su mano la ubicación del tesoro. Esto nos dice tres cosas. Número 1 Que les está diciendo que en ese lugar exacto existe algún tesoro, reliquia u objeto personal que son de gran valor para este fantasma. Número 2 Que ahí existe un esqueleto u osamenta humana. Número 3 O que ahí mataron y enterraron a esta misma persona que ahora está vagando su espíritu por ese terreno. Este espectro o fantasma también es muy común que se manifieste por medio del sueño, pero solamente a la persona indicada que él quiere y ha escogido. Es decir, no cualquier persona los puede soñar. También es muy probable que no se aparezca ni se vea su espectro. Simplemente habrá manifestaciones paranormales alrededor de ese espacio. Como focos fundidos sin causa alguna, un frío gélido repentino, el olor a un perfume u olor extraño cuando no existen corrientes de aire. Simplemente el aparecer objetos fuera de su lugar o ver que se caen estos mismos sin razón aparente y ruidos y gemidos que se escuchan a lo lejos. Si tienes alguna mascota como un perro o gato, obsérvalos detenidamente y constantemente, pues ellos tienen la capacidad de observar ese mundo dimensional y ellos coexisten también en él. Ve si ladra muy seguido algún lugar de la casa sin nadie enfrente, o si está muy alterado o asustado. Los gatos simplemente los observan, huyen de ese lugar. Otro caso muy común también son las apariciones de un ancianito, una mujer joven y una niña bien vestida. Donde la niña es la más común. ¿Cuántas historias hemos sabido que sin razón alguna sale a una niña de una pared y se pone a jugar con también algún niño de la casa? En el momento que los padres se dan cuenta del juego y los ruidos de su hija o hijo, en ese momento se desaparece. Y el niño le comenta a su padre que estuvo jugando con alguien. Estos momentos son para erizarse la piel y son señales inequívocas de la presencia de un espíritu errante. También existe la manifestación de este espíritu, pero en forma de una flama ardiente, como de color cuando se prende fuego a alcohol de hasta un metro ochenta de alto y camina de un lugar a otro. Sin duda es un espíritu que quiere hacer notar su presencia. Si no has visto nuestros tres videos anteriores de consejos y técnicas para desenterrar tesoros, te recomiendo que los veas, pues serán de gran complemento para este video y están justo apareciendo a la derecha y arriba de este mismo video en las etiquetas. Los lugares donde procuraban enterrar sus tesoros y que es donde se han encontrado muchos y que aconsejamos empezar a buscar son los rincones de la recámara principal, el pretil original, las caballerizas o corrales de la hacienda o casa antigua, bajo el lavadero original antiguo, dentro del pozo de agua o su alrededor. En las pilastras, columnas y muros más anchos y descuadrados que sostienen menos peso, alrededor de los árboles antiguos de más de cien años que están dentro del patio o terreno donde vives, al pie de las cercas dobles de piedra antigua, junto o cerca del cruzamiento de dos caminos, cerca de las norias de más de cien años, al pie de las piedras grandes marcadas con algunos símbolos o números, y sobre todo debajo de árboles quemados por un rayo. Aún así, es recomendable explorar toda la casa o terreno con las herramientas que más adelante aconsejaremos usar. También existen los tesoros malditos, que este es otro tipo de tratamiento, el cual te aconsejamos echar un vistazo a nuestros videos anteriores. Número 2. Es muy común observar el clásico fuego fato, que son las llamas de diferentes colores. Estas mismas no habrá que confundirlas con el clásico fuego que conocemos. Las flamas del fuego fato que indican un posible tesoro se producen por la descomposición y transmutación debajo de la tierra, por la reacción química que producen los metales y materia orgánica acumulada y que produce una gasificación fosforescente, que después de acumularse por los años, en algún momento sale liberado este gas, que con el oxígeno produce una reacción de fuego o lumbre, pero esta misma es incapaz de quemar e incendiar algo. No produce humo, calor ni olor. Desde el momento que sale la gasificación o flama, se ilumina toda un área de hasta 20 centímetros. Subiendo y bajando lentamente, dependiendo del tamaño de la flama, es la cantidad de material que está bajo de la tierra. Y su duración podrá ser de entre 30 y 40 segundos solamente, y solo se podrá observar cuando esté oscuro. Increíblemente estas llamas se pueden ver más en Semana Santa los días jueves y viernes, y otra al pasar las temporadas secas. Y cuando caen las primeras tormentas, la tierra vaporiza y la gasificación concentrada del tesoro se expulsa hacia afuera. El color más común que es seguro y encontrarás un tesoro, si escarbas, es el color azul verdoso y blanco con gris. Si observas una flama color amarillo o oro, lo más seguro es que sea un esqueleto. Pero aún así, sigue escarbando, no te decepciones. Si tu aparato detecta el oro, de seguro lo encontrarás. Pero si ves arder en la flama del color rojo, no te arriesgues a escarbar, pues de seguro puede ser un tronco o carbón en descomposición. Si observas arder una flama de color blanco, lo más seguro es que sea un basurero, tronco o un esqueleto. Número 3 Hoy en día, lo mejor para ratificar un posible tesoro es utilizar la prospección por medio de aparatos electrónicos, como son los detectores de metales. Desgraciadamente, los más caros serán los mejores. Aquí se podrá aplicar la calidad de los componentes, será la mejor tecnología. Pero aún así, tendrás que estudiar detenidamente tu aparato y practicar lo más posible. Ha habido muchos casos de descubrimientos de grandes tesoros con un simple detector de metales. Pero también hay casos donde un aparato de menor rango no detectó un tesoro a 10 metros de profundidad, y otro de mejor calidad y rango se llevó el premio mayor. Si no tienes acceso a uno, lo mejor será contratar, rentar o conseguir uno, pues te ayudará mucho y ahorrará mucho tiempo de trabajo de andar escarbando por todos lados sin éxito. Si con todo lo anterior ya sabes que existe un tesoro enterrado en tu casa, el detector de metales junto con la radiestesia serán el complemento ideal. Acuérdate de ver nuestros videos anteriores de consejos para sacar tesoros publicados en las etiquetas de este video aquí arriba a la derecha. Número 4 Por último, y de gran importancia, será la aplicación y uso de la radiestesia. La radiestesia es sin duda el método más antiguo y a veces el más certero, que junto con todos los demás serán el arsenal necesario para ir a la guerra de la búsqueda de cualquier tesoro enterrado. Los podrás usar en forma de varillas, pistola o péndulo. Para esto deberás estudiar muy bien su funcionamiento, pues aquí te intervendrán muchas energías de la naturaleza y radiaciones que están impregnadas en la materia, mente y espíritu. Es una herramienta mística para muchos y hasta de brujería, pero al contrario, es ya una ciencia comprobada. Te deseamos mucha suerte en la búsqueda de tesoros enterrados en tu casa o terreno, y recuerda compartirnos tu experiencia. Si te ha gustado este video, por favor regálanos un like y suscríbete para que te lleguen todos nuestros próximos videos. También te recomiendo ir a las encuestas de este canal en la pestaña de comunidad, para así poder saber qué tipo de videos y temas te interesan. Hasta pronto.